Sí, sí. Hablamos con Manu Navarro al acabar el partido de play-off, aquí en la City entre Rayo B y Torrejón. Estuvo ahí durante 116 minutos el Rayo B dentro, pero ese gol en el tramo final de la prórroga de los visitantes nos deja fuera y pone punto final a la temporada. ¿Cómo se vio desde dentro el partido? Un partido súper complicado, de cara a que tuvimos el balón en ciertos momentos del partido. Era un partido súper importante para nosotros, con mucha ilusión y una pena habernos ido con este sabor agridulce. Pero es una temporada magnífica, increíble, que lo hemos dejado todo en el campo y está aquí. Pese a este resultado tan triste al final, que desilusiona tanto, ¿qué sensaciones positivas sacas de la temporada? Es una temporada magnífica, que cada uno lo hemos dejado todo, tanto de cuerpo técnico, jugadores, las personas que han venido a apoyarnos. La verdad que os doy las gracias a todos porque ha sido súper importante, tenía mucha ilusión. No salen las palabras, es normal. Hablando un poco del partido, esa primera parte ha sido más para el Rayo B. Ha habido un par de ocasiones bastante claras que ha tenido que sacar su portero. Luego ya la segunda, el Torrejón, obligado porque tenía que ganar sí o sí, ha ido apretando. Y en la prórroga, ya con todo muy precipitado, ha llegado ese mazazo final. ¿Cómo lo ves? Sí, ha sido un pequeño detalle del Torrejón, una internada por banda que acaba en gol, pero ya te digo. Teníamos mucha ilusión, estamos destrozados, un poco jodidos. Pero bueno, a levantar la cabeza, somos hombres, sé que estoy seguro que nos van a llegar muchas, muchas, muchas oportunidades más. Y súper orgulloso de cada una de las personas que han estado ahí con el filial del Rayo AECAM. Última. Se acaba ya la temporada con el Rayo B. Ha contado ir a hola contigo algunas ocasiones. ¿Cuenta o piensas que vas a formar parte de estos últimos partidos? Esa es una pregunta que ahora no voy a responder. Yo estoy con mi equipo, el filial, y nada, por ellos. Gracias. Gracias.